Buenas hoy es 4 de septiembre del 2021 Transporte y energías limpias web node.es Volvo se suma a GAC by Ion V con grafeno 1000 km de autonomía también BID Bateria Blade Gudenhof con batería de electrolito sólido con sodio CATL con base salina en su electrolito sólido Daimler Benz con BBAC y Gilly Group con batería de electrolito sólido que se aplica a sub S autobuses camiones livianos pesados y extra pesados por nombrar los segmentos de EVS más vendidos existiendo para clientes especiales soluciones de mayor autonomía 1000 km en empresas anteriormente mencionadas y más empresas en proceso de innovación posterior comercialización en 2021 y 2022 Volvo Electric FH se ha convertido por méritos propios en el camión eléctrico que más distancia ha recorrido del mundo con una sola carga. Un total de 1099 km se han sido más que suficientes para hacer historia y ganar un auténtico récord Guinness. Con este, desde la marca esperan contribuir a la democratización de esta mecánica y su adopción por parte de empresas de transporte, haciendo que el miedo a lo eléctrico desaparezca. El récord que ha sido chequeado por el mismísimo Guinness World Records fue llevado a cabo en el circuito Contidrome, la pista de pruebas propia de la marca de neumáticos Continental, ubicada cerca de Hannover, Alemania. Conseguir el mencionado reto les ha llevado un total de 392 vueltas al óvalo de 2,8 km de trazado, utilizando únicamente la zona del circuito más interior. Todo esto, en tiempo específico, se traduce en 23 horas de conducción a una velocidad media de 50 km por hora, velocidad elegida al ser, un valor medio realista en un uso diario. Han sido los dos ecoconductores propios de la marca Futuricum quienes han llevado este récord a buen puerto, cada uno recorría un total de cuatro horas y media hasta que le cedía el testigo al otro. Al llegar a la vuelta 393 esta dio por finalizada el récord, así a mitad de trazado, pero ya con un récord mundial bajo el brazo. Este no se detuvo completamente porque su batería se hubiese gastado, sino por motivos de preservación del estado de la misma, esta detuvo su trabajo aun cuando el nivel de carga era del 2%, por lo que podría haber llegado a registrar algunos metros más. La inteligencia artificial, que posee, el motor y las baterías conectadas al centro de gestión de EVS lo detuvo automáticamente, así preserva el camión 100%, los ecoconductores, lo sabían y así lo aplicaron. Este camión es un Volvo FH al que Futuricum ha llevado a cabo con un modelo 100% eléctrico, pesa 15,5 toneladas y posee una enorme batería con 680 kWh de capacidad total, que es capaz de alimentar al motor eléctrico de 500 kW de potencia. La mencionada batería es de origen BMW y tiene un contenido neto práctico de 578 kWh. Desde Futuricum han expresado que, en un uso urbano o en ruta, este camión eléctrico es capaz de recorrer aproximadamente mil kilómetros con una sola carga. El reto de este camión eléctrico tuvo una duración total de 23 horas, el Futuricum Electric FH Record Global. Su peso total, como ya hemos mencionado, es de 15,5 toneladas en vacío con la caja intercambiable. Sin la mencionada caja la cifra se reduce a 12,4 toneladas. Su consumo medio final se estableció en 52 kWh por cada 100 kilómetros, durante la realización del récord. Los responsables de ejecutar este hito han aclarado que debido a la climatología, el récord podría haber sido aún mayor. 14 C de temperatura ambiental y 23 C de temperatura en pista, no son las mejores condiciones para este tipo de retos sobre vehículos eléctricos. Si a esto añadimos un viento de 18 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora, aumentando así la resistencia aerodinámica del vehículo, hacen que este hito sea aún más reconocible. Este teseo se aplica diariamente a todo vehículos. En ruta urbano, el clima cambia, de ahí que Volvo ofrece desde su centro de movilidad EVS el clima para cada día. Así sabe uno la autonomía al nano kWh que va a tener el ecoconductor ese día de trabajo. Casi semanalmente y luego mensualmente, el centro de gestión de EVS hace un reporte en detalle que a situación climática y tránsito el promedio de gasto de energía kWh y la autonomía real se sabe, para que así el jefe de operaciones de cada empresa sabe tiempos y consumo de energía, y el jefe financiero sabe en qué tiempo se repaga la unidad de electromovilidad en servicio. Este récord se suma al que ya vimos este verano por parte del Ford Mustang Maghe, cuando fue capaz de alcanzar una distancia recorrida de más de 1.300 kilómetros o, también sin necesidad de salir de España, el récord que representó este autobús eléctrico recorrer los 610 kilómetros que separan Barcelona y Madrid. Presentación estática en Madrid Primeras impresiones del Kia Sportas, un cambio radical para un SUV ahora electrificado, Nissan muestra un adelanto de una furgoneta eléctrica 392 vueltas al circuito. Camión Volvo FH eléctrico ha recorrido 1.100 kilómetros y ha batido un nuevo récord mundial Project One y autobuses urbanos así llega la tecnología híbrida de la Fórmula 1 a los coches de calle de Mercedes-Benz. Versión híbrida para 2023 este es el nuevo Dacia Yoger, y será el 7 plazas híbrido más asequible de todos Toyota y Apple. Apple podría asociarse con Toyota para la producción del futuro Apple Car eléctrico. Reservas abiertas El Honda HR-V, HEV ya tiene precios en España, el subhíbrido japonés rival del Toyota Yaris Cross Inversión en IMASD Specialized recibe la patente de una horquilla articulada revolucionaria para bicicletas eléctricas. 750 kilómetros de autonomía Audi Grand Sphere Concept, un nuevo nivel para los futuros coches eléctricos BMW i Visi o N Circular BMW adelanta de que estarán hechos los coches eléctricos de 2040 con este concepto. 40.000 unidades anuales Silence va a fabricar el pequeño coche eléctrico Biplaza de Seat en Barcelona dos versiones RANGE y Flex Nuevos ciclomotores eléctricos Maka The Cake, los más baratos de la marca, desde 3.500 euros. Eléctricos y de hidrógeno Estos son los 8 coches eléctricos que Genesis habrá lanzado para 2030 Urtopia. Una bicicleta eléctrica deportiva y urbana de solo 13 kilos y con manillar inteligente DS Automóviles se convertirá en una marca de coches eléctricos a partir de 2024 Fuente Híbridos Eléctricos Volvo Press Hasta aquí las noticias de transporte y energías limpias web node.es familia uruguaya quédate en casa toda precaución es poca burbuja familiar inalterada así hay futuro aguanta corazón familia uruguaya gracias adiós gracias.